¿Hiciste algo, un ritual antes de partir, como despedirte de cada uno de ellos? De la dober y de la manchita. Y le dije que las iba a volver a buscar. Y nunca las pude volver a buscar. Entonces para mí era, para mí, tener más perros, más perros, más perros. Era casi como una manía, así como... Yo en algún momento le dije, como al doceavo perro o al onceavo perro, le dije, un perro más y me voy. Y seguían llegando perros. Oye, un perro más y me voy. Y seguían llegando perros. Al final me fui. Si uno lo lleva a los matrimonios estos que empiezan a vanipularse con los hijos, imagínate. En cambio ahora me siento... Mira, antes me sentía unjo al lado y sola. Ahora me siento libre, pero a veces todavía me siento sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!